Paso horas en el gym, sin ningún resultado Porque cuando llegas tú, me haces comer helado Ahora soy una ballena, no, no, como con la boca llena Sí, sí, y aunque nadie me lo crea, mañana la dieta voy a empezar Y de nuevo llegas tú con McDonald's, papitas y donuts y refrescos por miles Unos chips con chile y otra vez no me pude, no, no me pude resistir Y de nuevo llegas tú con McDonald's, tacos y chatarra Unos ricos doritos, un gran pollo frito Y otra vez no me pude, no, no me pude resistir Ahora sí que hablo en serio No más muffins rellenos No debo seguir comiendo Con el estómago lleno Se acabaron las tortitas No, no, los pasteles y las pizzas Sí, 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 ahora me pongo las pilas Mañana la dieta voy a empezar Y de nuevo llegas tú con McDonald's, papitas y donuts y refrescos por miles Unos chips con chile y otra vez no me pude, no, no me pude resistir Y de nuevo llegas tú con McDonald's, tacos y chatarra Unos ricos doritos, un gran pollo frito Y otra vez no me pude, no, no me pude resistir Y otra vez volví a caer por tu culpa Tú no engordas nunca Y yo aquí con mi panza no quepo en la balanza Pero esta cintura sé que me las ha quedé igual Chau, chau, chau Chau, chau